Hey this beat Twisted genius baby If I sell my soul I'll take it back I'm Schleinfeld Give me that, I put push down Buen pase de pique Y sumador Gilberto Hernández The forum Super mayorista Gilberto En la pintura Hernández Buenos movimientos Si consigue parte, puntos Lleno de confianza Insiste nuevamente Piratas Ganchito corto, par de puntos Para Hernández Con 4 puntos para Gilberto Hernández lo consiguió En extremis Ese pase Hernández Hernández Por el cristal Consigue 2 Doble figura para Hernández Llega a 10 Número de confianza Número de confianza Número de confianza Sirogart Lilburn Número de confianza O Número de confianza Los El rebote para Hernández, Cortiqui son dos 14 puntos para Gilberto Hernández ¡Suscríbete al canal!